La construcción de viviendas sociales en la Ripa de Veloso ha sido un tema de controvertido en el que ha habido reivindicaciones de diferentes asociaciones de vecinos. La propuesta finalmente que hay sobre la mesa contempla parte de esas reivindicaciones sin perder el objetivo último que era la construcción de vivienda social. De esta manera se reduce el número de viviendas a construir en esa parte a 90 viviendas, de 200 viviendas en principio previstas, se adelanta la construcción de dichas viviendas a la zona urbana ya construida de tal manera que se reduce de manera importante el impacto medioambiental. No obstante, sí que tenemos que decir que no perdemos el objetivo último de construcción de vivienda social porque el resto de viviendas, las otras 90 inicialmente previstas, se realizarán en otros barrios de Pamplona. Ha habido una coordinación permanente y constante y una voluntad de diálogo y un respeto exquisito a la voluntad del Ayuntamiento de Pamplona. Voluntad que no puede identificarse únicamente con lo que Navarra Suma representa en dicho ayuntamiento llegándose a un consenso con el resto de grupos de la oposición que suponen una mayoría en el Ayuntamiento de Pamplona. Destacar que ha quedado demostrado que la preocupación por la construcción de vivienda social es un objetivo perseguido por los socialistas tanto a nivel gobierno de España, gobierno autonómico como a nivel municipal. Y en este sentido los socialistas seguiremos trabajando para que nadie se quede atrás.